Música Esta es una pieza tonal nahual, en la cual el tonal es el animal protector que va a estar protegiendo a la persona. Entonces, el armadillo en nuestra cultura simboliza un ser de fortaleza, de fortuna, de amabilidad, de poder. También es, bueno, aquí se juntan técnicas que son las ancestrales, que simbolizan las ruinas de Monte Albán, y una técnica de texturizado, que es igual, todo es artesanal, hecho a mano, a pulso, a mano, utilizando la punta del maguey para hacer estas texturas. Entonces, este animal es un animal energético, también es un purificador y limpiador de energías y almas para las personas, y también para ambientes. Entonces, es un animal, el armadillo es un animal prodigio en la región, también. Entonces, es muy único, el armadillo también es muy representativo en los alebrijes, y más este, que es nuestro pintado simbólico y representativo del taller de alebrijes autóctonos. Música Música